hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y en el vídeo del día de hoy quiero compartir con ustedes mis objetivos de bordado del mes de diciembre no puedo creer que ya estemos en diciembre el día el día hoy es 4 de diciembre ya es muy noche y digo no inventen bueno no puedo creer que esté a punto de acabarse el año voy a tener muy poquito tiempo de bordado en el mes de diciembre no sé si me voy a poner objetivos se me lo va a poner pero igual si no los consigo no pasa nada porque es un mes complicado no o sea las empresas están cerrando su año fiscal la gente empieza a pedir cosas que no o quieren sacar cosas que no han sido durante el año se empiezan a presionar mucho también tenemos muchos compromisos sociales y sobre todo hay muchas cosas que hacer con la familia no entonces yo siempre a mí a mi familia pues le doy la prioridad igual al trabajo y me encanta mi hobby me encanta este hacer este tipo de de ponerme este tipo de objetivos no para abordar que mucha gente me dice que que ellos no podrían bordar por objetivos pero pues a mí me funciona muy bien porque como quiero ver todos mis proyectos terminados no me molesta tener objetivos porque los quiero los que abordar y bordo en lo que me apetece en el día no sea siempre tengo ganas de bordar siempre que puedo y bordo lo que se me antoja en ese día pero sabiendo que estoy por cumplir un objetivo así que bueno no me voy a enrollar nada porque si no se hacen vídeos enormes y no no quiero el primer objetivo que tenía en el mes de noviembre era trabajar en el black vintage sampler y mi objetivo era el objetivo era hacer la casita entonces ya ven que hay dios mío estoy hecha como dice ya ven que está aquí hecha la casita entonces me lo voy a tachar de que si lo conseguí bravo 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 para el mes de para el mes de diciembre me gustaría terminar este este está bueno ya se los he dicho muchas veces perdón que me repita pero esta parte está dividida en dos hojas entonces aquí más o menos viene la segunda hoja primera hoja segunda hoja esto esta colita por ejemplo ya corresponde a la segunda hoja igual que esto y esta parte de la casita también es de la segunda hoja entonces me quedaría hacer esta cenefa así y los elementos que tiene de y los elementos que tiene de este lado no que son la mujer este este faro pues miren son un montón de faritos el murciélago estas estas golondrinas yo digo que son golondrinas no el gatito no se lo voy a poner en no 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 se lo voy a poner porque hay tres gatos en este gráfico yo no soy una persona de muchos de muchos gatos bueno nunca tenía un gato de entrada entonces lo que voy a hacer este no sé si lo va a poner y y aquí en lugar de un gatito le voy a poner un perrito este faro lo usé para mi inicial miren este chiquitín que se ve por ahí me gustó mucho en la revista de las labores de ana no no había faros entonces dije ah ya había visto un faro por ahí y lo puse bueno entonces mi objetivo para diciembre será terminar la segunda hoja lo voy a anotar antes de que se me olvide ok después el siguiente objetivo que tenía para el mes de en noviembre era trabajar en el red and black vintage sampler también este es un gráfico de old forest también es muy sencillito de bordar y el objetivo que me quisiera poner para el mes de diciembre es terminar esta primera parte en noviembre me puse terminar la segunda hoja que es todo lo que ustedes ven aquí entonces lo voy a tachar porque también fue un objetivo que sí conseguí y para diciembre pues me voy a poner de objetivo terminar la tercera hoja bien después ya en el vídeo de avances del mes de de noviembre es un vídeo anterior a este les platicaba todos los detalles de él de esto no para no hacer los vídeos más largos y repetirlos después me había propuesto avanzar también en la juguetería de dimensions y sí que le avance bastante hice todo esto si no mal recuerdo esto 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 toda esta parte de acá todo esto y esta parte ya había avanzado todo esto estas eran las últimas cruces y me di cuenta de que tengo un error entonces para el próximo mes lo que quisiera bueno para el mes de diciembre porque ya estamos en diciembre lo que quiero es corregir o sea revisar bien en dónde está mi error y corregirlo donde haya que corregirlo según yo debe estar nada más en que conté mal aquí porque todo me ha cuadrado entonces espero que el error no sea no sea mucho y sobre todo porque me da miedo que se me vaya vaya a tener algún problema con los hilos de que no me vayan a alcanzar este porque estos hilos bueno siempre que he trabajado proyectos de dimensions siempre me ha sobrado hilo pero es que me gustan mucho no sé si ya les había dicho pero los hilos que más me gustan creo que son estos bueno de los con los que yo he trabajado porque no he trabajado con con los hilos Valdani por ejemplo bueno entonces la juguetería pues mi objetivo era avanzar no tenía un objetivo definido nada más era avanzarlo y si lo conseguí entonces para el mes de diciembre me voy a poner revisar o sea bueno corregirlo no por lo menos corregir mi error ok después tenía un objetivo de avanzar mi perrito de verbaco que se los dejo por aquí la última vez que ustedes lo vieron no ha tenido avance tampoco avance en los dinos que esto no lo hice uy muy mal y avance en flowery cordial tenía avanzar como objetivo avanzar del ahora les platico ok mi objetivo del mes de noviembre era ya saben que lo estoy bordando en diagonal era tocar del 80 al 80 revisar que no tuviera ningún ningún espacio vacío y si lo conseguí miren si me voy si los acerco del 80 al 80 miren ya no tengo ahí está del 80 que empieza más o menos aquí esto parece que está que no está bordado pero si lo que sé es que el tono del hilo es muy claro sale y ahí está el 80 así que ahora mi objetivo del mes de noviembre de diciembre perdónenme será avanzar del 90 al 90 y si se dan cuenta pues si tiene varios lo tiene aquí aquí tiene espacios en blanco aquí también aquí también aquí también esto también aquí tiene dos aquí también han de ser como cuatro o cinco colores este sistema me está gustando un montón porque me ayuda mucho a avanzar mis proyectos así este lo voy rellenando como por otros lados y se va viendo así pequeñas salpicaduras ¿no? de de otros por otras partes del gráfico y yo creo que en un momento va a ser ya muy sencillo este avanzarlo ya se siente menos hilo en lo que son los organizadores al principio cuando lo toqué y se sentía mucho hilo en los organizadores y ahorita estoy viendo que está no sé está muy sucio no sé por qué ok bueno pues ya que ya me he puesto flower recorder avanzar del 90 al 90 y aquí pues este sí después tenía como objetivo avanzar en mi inicial lo más que se pudiera y si ustedes han visto mis videos anteriores saben que ya terminé mi inicial ¿no? este es un decía avanzarlo lo más y de ser posible pues había que había que intentar terminarlo y bueno pues es un objetivo que sí avance que sí conseguí entonces está muy bien después tenía love rain que ese no sigo sin encontrarlo o sea la verdad es que tampoco es que me haya puesto a buscarlo pero debería de tenerlo muy accesible y no lo encuentro entonces no sé si lo voy a tener que repetir no sé me daría mucho coraje empezarlo otra vez digo no porque tenga mucho avanzado porque realmente es muy poquito o sea son unas no sé no son ni 100 cruces lo que tengo este pero no encuentro la tela no sé dónde la puse o sea que este no lo conseguí tampoco no lo no lo trabajé después en swimming dog bueno ahorita vamos con swimming dog después estaba este que decía tercer encuentro avanzarlo más y se los enseño de una vez porque este también ya lo tengo si lo avance y de hecho lo terminé este es mi este es mi cuadrito que terminé del tercer encuentro la última vez que ustedes lo vieron faltaba esta flor que inicialmente bueno tenía hay videos en donde aparece y hay hay videos en donde ya no aparece porque la tuve que deshacer si se dan cuenta esto encaja aquí la cenefa encaja en la florecita o la florecita encaja en la cenefa como ustedes lo quieran ver y yo estaba recorrida no sé si para acá o para allá una cruz y bueno me tocó deshacerla este me faltaba eso me faltaban por aquí unos colorcitos y me faltaban las letras y al final la verdad es que dije me falta tan poquito y es tan sencillo de hacer que de una vez lo hago entonces ya ya quedó ya quedó ya quedó listo después tenía como objetivo el intercambio de navidad del grupo que el bordar nos una este ya está también lo terminé los primeros días del mes no se los puedo mostrar porque todavía es secreto entonces espero que espero que ya la próxima vez que haga video de avances se les pueda enseñar y platicarles que fue lo que hice y a quien me tocó regalarle también después quería iniciar el del cuarto encuentro que no inicié y también quería iniciar mandalas que tampoco lo inicié ah bueno y me había faltado enseñarles swimming dog listo amigos pues miren swimming dog me había propuesto avanzar 100 crucecitas diarias si se dan cuenta que me lo había puesto 100 cruces al día y pues no lo conseguí no lo conseguí no sé la última vez que ustedes lo vieron tenía algo yo creo que tenía como por esta partecita a lo mejor un poquito de aquí no lo recuerdo ya este pero la verdad es que lo agarro y si me pongo a avanzar en él esto me está distrayendo mucho el no tenerlo no tenerlo concluido por acá me distrae mucho porque volteo y digo ay aquí a ver si este color que estoy bordando aquí casa con alguno de estos entonces me pongo a buscar y tal si hubiera hecho 100 cruces al día seguramente no hubiera terminado todo esto pero si estaría como pues estaría prácticamente cubierto toda esta área que es prácticamente lo que es bueno no prácticamente es lo que es el segundo folio o la segunda hoja de manera horizontal no entonces este bueno pues se hace lo que se puede la verdad es que ay ya no sé ni qué decirles porque lo quiero avanzar ya tiene ya va a cumplir un año y está muy 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 este muy retrasado pero yo sé que en algún momento me va a llegar el me va a llegar el que diga ay ahora sí le voy a le voy a le voy a voy a trabajar con todas las ganas del mundo este proyecto y en el que le voy a ver mucho mucho avance tiene muchísimo confeti y todo y es tiene muchísimos tonos de verde entonces eso también lo hace un poquito complicado porque pues no no te los tonos al ser tan parecidos pues no te sirven de guía no permítanme tantito le voy a abrir a mi perrita que está ladrando porque quiere salir a hacer sus necesidades y regreso ya amigos no sé en qué me quedé creo que ya les había enseñado este no ok entonces esos fueron mis avances en en el mes de noviembre como ya les comenté no trabajé ni en mi proyecto de mandalas ni en perrito verbaco ni en el abecedino ni en let's love rain y este de swimming log pues no lo hice pero le voy a poner así como como si lo hubiera hecho no sé esto no esto no pero pero bueno si tuvo un avance no me lo voy a seguir poniendo así como avanzar sin cruces al día para que mi cerebro lo vaya registrando y en algún momento diga si hay que hacer sin cruces bueno pues que quiero hacer en diciembre quiero para el black vintage sampler hacer la segunda hoja para el red and black sampler hacer la tercera hoja la juguetería corregirlo y avanzarlo perrito de verbaco pues no sé el abecedino pues no lo he tocado flor y corjard de 90 a 90 left love rain pues ese nada más que lo encuentre swimming dog me voy a volver a poner 100 cruces por día aunque ya sé que que no lo voy a hacer quiero empezar el grafiquito del cuarto encuentro porque me mandé hacer un mueblecito miren a ver me va a dar mucha pena pero a ver esperen no amigos no tuve el valor les iba a tomar moví la cámara para que vean un rinconcito que tengo aquí pero está lleno de cosas todas mal puestas y me da mucha pena entonces me mandé hacer un mueblecito ahí para 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 poder como se llama reacomodar todo aquí porque el espacio donde yo estoy es muy pequeño voy a ver si encuentro una foto la tengo en mi en mi blog a ver si encuentro una foto donde se ve el espacio mide como un metro de ancho y tal vez dos de largo entonces es muy chiquitito es muy chiquitito de hecho es el es el tamaño de lo que mide un colchón individual es para que ustedes puedan dimensionar entonces y está en alto no o sea no estoy a nivel del piso entonces pues a veces es incómodo y este mueble me va a ayudar a acomodar ciertas cosas y sobre todo pensando en el costurero que nos dieron en el cuarto encuentro porque es una pieza muy grande y no tengo donde ponerla y si la quiero le quiero dar uso todo este rollo para decirles que quiero iniciar ese proyecto y la versión que voy a abordar es esta es esta la que es monocromática ya saben que hay dos versiones una que viene así con colorcitos y esta versión que es monocromática ay que es muy bonita ya tengo ganas de empezar aquí están las telas muy bonito todo muy bonito quiero ver si empiezo obviamente mandalas y ahora me estoy quedando con dos cuatro seis ocho diez proyectos o sea que en noviembre tuve que haber tenido doce dos cuatro seis siete ocho nueve diez once doce y este trece con el del intercambio creo que no voy a empezar nada en el mes de diciembre bueno ya hice un hice un bordadito chiquitito para para acompañar a mis amigos de que el bordarnos una es un proyecto muy chiquitito ya se los enseñaré en los avances de en los primeros avances del mes de diciembre y ya ahora como para el video para sacar a gala no sé si ya les comenté pero todas las personas que quieran participar en puntadas y arte les dejo en la cajita de descripción los detalles de de el whatsapp y el correo electrónico en donde se pueden poner en contacto conmigo para mayores informes sale amigos pues me despido no sin antes desearte que en el lugar y en el momento en el que te encuentres seas inmensamente feliz yo soy Olimpimpin y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós ¡Muak! 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 ¡Muak!